El Señor se coloca sobre jaca patrán, se hace una oración sagrada y divina que aprendemos en mi tierra y directamente si la carne se empieza a poder ir, se le pude la pierna, las manos, lo que le ha cogido, a la de una desvergüenza que le ha disolpado. Si la carne se seca, se le seca la pierna, y si otra sangre le salen ya, cuídese usted de una persona que sepa brujería, que sepa hechicería, que sepa maldad, porque si usted tiene una empresa próspera se la manda a quiebra, y si usted tiene el mejor de los negocios lo pone usted a pedir limona con un tarro en la calle. Una persona que tenga mañas es de cuidarse. Yo soy Sebastián Santeiros, mi teléfono en Colombia, 320-257-0666, tengo consultorios, 19 consultorios en Colombia, sedes propias, tengo con que yo le doy el secreto, número pa' que gane, hago pactos de magia blanca, hago pactos de magia negra, hago pactos para el amor de magia rosada, para que lo amento y pica la vida, para que se le arrodillen, vea yo caso un viejo de 70 años con una china de 15, porque yo conozco el secreto. Pero, queridos hermanitos, no se olviden, mis teléfonos en Colombia, en la tierra del secreto, en la tierra del misterio, en la tierra del triunfo, en la tierra donde a usted si es incrédulo lo pueden caminar de para atrás, lo pueden echar baba por los ojos y agotar lágrimas por la boca, por medio de una brujería. El 313-820-3375, 320-257-0666, 313-456-0134, soy el hijo de la iluminada, el secretista de la nueva era, joven para los jóvenes, viejo para los viejos, joven en edad, viejo del conocimiento y del secreto. Eso se lo cuento, querido hermano, el hábito no es ser al monje, sino es el conocimiento. Toda la persona que venga donde mí no tiene ni que creer en la Virgen ni en religiones. Amiguitos míos, los quiero mucho, 322-57-0666.